El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio Empezamos con la palabra chinchilla, con doble L Dice la RAE que chinchilla es mamífero roedor propio de América del Sur parecido a la ría, pero algo mayor, con pelaje gris más claro por el vientre que por el lomo que vive en las madrigueras subterráneas y cuya piel es muy suave y apreciada Chinchilla también es piel de chinchilla ¿Qué significa? Macetero, con C Dice la RAE que macetero es soporte para colocar macetas de plantas Macetero también es en Argentina, jardinera, que es una especie de mueble En Ecuador macetero es maceta, recipiente para cultivar macetas Significado ahora de la palabra cachete Existe, claro que existe, está en la RAE Cachete es, dice la RAE justamente, golpe ligero que se da en la cara u otra parte del cuerpo con la palma de la mano Cachete también es mejilla de la cara Cachete también es cachetero, puñal En Argentina y Chile cachete es nalga Ah, ¿sabía usted esa? Porción carnosa y redondeada Añade la RAE Andar de cachetes embarrados es un término coloquial que se usa en El Salvador cuando alguien está muy enamorado Y de cachete es gratis a costa de otro Significado ahora de abalanzar con B en el inicio de la palabra y con Z en la última sílaba Abalanzar, dice la RAE Lanzar, arrojar, impeler violentamente algo Ejemplo, abalanzó su cuerpo fuera de la ventana Abalanzar también es lanzarse, arrojarse en dirección a alguien o a algo Abalanzar también, no se olvide usted con Z en la última sílaba, es en Argentina y Paraguay Dicho de un caballo, encabritarse No existe avalanchar, por si acaso Existe avalancha con V ¿Qué significa avalancha? Repito, no existe avalanchar Avalancha es alud ¿Qué cosa es un alud? Con D al final Alud es gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito Alud también es masa grande de una materia que se desprende por una vertiente precipitándose por ella Significado ahora de la palabra fructífero Con tilde en la I O fructífera, dice la RAE Es simplemente que produce fruto Significado ahora de voucher Esta palabra es inglesa Se escribe en teoría voucher Pero está acá y castellanizada, perdón Como voucher, con tilde en la A V-V-A Voucher En Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela Voucher es vale que da derecho a quien lo posee A adquirir determinados artículos o a disfrutar de un servicio Existe ticket en la RAE No, lo que hay es tiquete En la RAE está tiquete y dice exactamente que tiquete es tique Así, con Q-U-E Tique ¿Y qué significa? Varias acecciones en Chile Árbol de la familia de las eufobiáceas Con hojas lampiñas muy pálidas por debajo Cubiertas de escamas de lustre metálico El fruto es una drupadura semejante a una aceituna pequeña En una de las primeras acecciones Tique también es tique Vale, bono, cédula, recibo Tique también es en otra sección Billete, boleto, entrada Significado ahora de la palabra intervenir Dice la RAE que intervenir es examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello Intervenir también es controlar o disponer de una cuenta bancaria por mandato o autorización legal Intervenir también es dicho a una tercera persona Ofrecer, aceptar o pagar por cuenta del librador o de quien efectúa una transmisión por endoso Intervenir también es dicho a una autoridad Dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones Intervenir también es en otra acepción Espiar por mandato o autorización legal Una comunicación privada También es fiscalizar la administración de una aduana Intervenir también es dicho del gobierno de un país de régimen federal Ejercer funciones propias de los estados o provincias ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax Y los 91.9 FM de PBO Radio Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó Nos vemos, nos vemos, chao El significado de las palabras